Fue un colorito muy chiquito, pero lo tengo dentro de mi corazón, como lo tengo acoronado. Dentro de mi corazón, porque aquí viví más de la mitad de mi vida. Cuando yo me fui desde el consultorio de acá, porque el consultorio ya estaba, había que hacerle muchos arreglos, y quiero terminar con esto, para ver la gente que era. ¿Qué es? Hay gente muy buena. Fui a andar con Marga, ya no sentía a don Rafael Lima, y le digo, Marga, yo tengo que ver el baño, los baños, esto, 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 no me conviene. Nunca me quisieron tener el consultorio. Me tengo que, no, usted no se va, yo se me sepa arreglar y usted no se va. Digo, Marga, me tengo que, yo ya hice el compromiso, estoy a una cuadra, dos cuadras de acá, así que da. No, por favor, le doy, ¿qué decir, doctor? Mire, no le cobro el alquiler, palabras textuales. Hasta que usted se retira, no le cobro el alquiler, se va. Y si quiere pagarme algo, porque le da vergüenza, ¿no? Usted tengo 42 años acá, no puede irse de acá. Digo, yo me voy cerquita. No, puede irse. Bueno, yo la haba. Es decir, esas cosas hacen que uno agradezca a un lugar donde uno está. Son cosas simples, muy simples. Hay cosas mucho más complejas. Pero el abrazo de un chico, el beso de un chico, el cariño de la madre, el que venga a la abuela y le diga, doctor, pero ¿cuántos años tiene usted? Y le digo, ¿cuánto me da? Porque me atendía a mí. Atendió a mi hija. Atendió a mi nieto. Yo calculo que usted... Yo me recibí muy joven, ¿eh? Calculo que usted debe tener... Porque si la nena... Si yo tengo 54 años... Yo calculo que usted tiene... ¿Dónde se me lo dijo? Una... 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 De que si usted se percibió a los 25... Yo dije a los 24... Entonces yo digo, a usted me veo a los 3 meses de vida... Y tengo 54... Tiene 78... ¿Cómo diría? A todos le digo, el día que yo me retire, que no quisiera retirarme nunca, para poder ver esos chicos que son un amor, un encanto... Todos los días llego a casa con una alegría adentro... Y después a veces por cosas de la vida uno tiene que estar escuchando cosas tan feas, permanentemente... Una revivir, pero es... Permanentemente agrada a un chico... Esta, bueno... ¿Qué quieren que más le diga nada más? Pero puedo decir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!